en esta oportunidad vamos a lavar el vehículo en seco con este producto de doble de 40 es un multiusos en spray bueno esta recomendación de lavar el motor en seco es para ahorrarnos tiempo ya que lavarnos con agua y jabón o alguna especie de champú demoraría tiempo y pueden ocasionar daños en el motor y en los componentes en los componentes como la batería otros componentes que se pueden oxidar también o les puede entrar agua para eso primero tenemos que limpiar retirar el polvo de todas las zonas que vamos a limpiar aplicamos el producto la batería el motor la batería la batería la batería 越as el brasileño la batería l una vez que hemos terminado de aplicar el producto esperamos a que éste haga efecto por unos minutos después retiramos el exceso del producto con un paño de microfibra miren por ustedes mismos este es el resultado a mí me sorprendió mucho no esperé la verdad que quedara así el producto remueve con gran facilidad la verdad la suciedad y le da este a los plásticos y metales el color prácticamente original como si hubiese salido de tienda la verdad me gusta mucho y se lo recomiendo que no me creen ahora observen esta gran diferencia como ahora está y como estaba antes totalmente sucio lleno de mugre y lo mejor de todo es que podemos aplicarlo a metales plásticos y cromos además que lo estamos protegiendo contra el óxido y el polvo llegamos al final del vídeo espero que les haya gustado este contenido seguiré subiendo más tips consejos sobre cómo mantener y cuidar su vehículo suscríbanse y denle like